¿Qué tal amigos? Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por ver mi material, por estar aquí suscriptos a lo que es mi canal. Si no te has suscripto a mi canal, amigo, te invito a que te suscribas aquí en la parte de abajo, solo dale click al video como este que te está saliendo. Le das un click y activas lo que es la campanita esta para que te lleguen las notificaciones al correo cuando suba material nuevo con nuevas oportunidades para ganar dinero. Obviamente también te dejo mi página de Facebook que es donde publico, también cuando subo un video nuevo, dale me gusta y dale aquí donde dice ver primero para que en cuanto yo suba el material te aparezca inmediatamente en tu cuenta y puedas ver de qué se trata y lo aproveches. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con otro video para compartirles en el que nos vamos a ganar monedas gratis. En este caso les traigo este proyecto que tiene límite de tiempo, es hasta el 27 de julio. Es decir, estamos a 25, tienes el día de hoy jueves 25, viernes 26 y sábado 27 durante todo el día para aprovechar esta oportunidad. El total son 50.000 monedas que se llaman DUS, las que se van a repartir. Y aquí viene la buena noticia amigos, mira vamos a entrar a lo que es CoinMarketCap. Para que veas que la moneda ya se encuentra listada en lo que es CoinMarketCap. Ah perdón, vamos a ponerle DUS. Ahí está, mira DUS Network. La moneda ya se encuentra listada aquí en este intercambio, tiene un valor de 0.19 centavos de dólar, casi 0.2 dólares. Así es de que es una muy buena oportunidad amigo, que la moneda ya se encuentra listada. Vamos a ver en qué intercambio se encuentra, mira. Se encuentra en Binance la moneda, en Bittrex, en Hobbit, en ETH, FINEX, CoinExchange. Entonces son intercambios importantes como puedes ver y ahí se encuentra listada la moneda. Así es que lo único que tenemos que hacer es ganarla. Es un libro digital, dice, criptográficamente transparente. Una cadena de bloques sin permisos de alto rendimiento y escalable que proporciona pruebas confidenciales de propiedad, cumplimiento y fondos. Cumple con los requisitos de privacidad a nivel mundial, pero permite las auditorías del público y el regulador. Entonces, pues está regalando su moneda que se llama DOOS a través de una serie de tareas que tenemos que hacer, que yo las voy a hacer en este momento para que veas cuál es el proceso que se tiene que seguir. Lo voy a hacer completamente en vivo para ganarnos pues esas monedas. Lo primero que hay que hacer es darle click al enlace que te estoy dejando aquí en la descripción del video, el cual te trae a esta página, si te fijas es la página de LightDrop, pues, que está llevando a cabo el proyecto. Lo primero que vamos a hacer es darle aquí donde dice SIG ME UP. Vamos a darle un click. Vamos a poner nuestra dirección de correo electrónico. Ahí está la mía, nuestro nombre. Ahí está, activamos el no ser un robot y damos en SIG ME UP. Si te fijas dice que nos ha enviado un email de verificación a nuestra cuenta. Aquí estamos en nuestra cuenta ya. Me llegó inmediatamente el correo de confirmación. Vamos a darle click aquí, click here, para confirmar nuestro registro. Y, pues, aquí estamos ya en lo que es el LightDrop. Y aquí están las tareas que se tienen que seguir. Si te fijas hay que ganar puntos. Obviamente, entre mayor sea el puntaje, pues, más monedas recibiremos, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tenemos lo que es el enlace, mira. Le das copiar. Y ahí tienes el enlace que tienes que compartir con tu equipo para que también se beneficien. Y aquí están las tareas que hay que hacer. Son varias, si te fijas. Vamos a ver, por ejemplo, esta, la primera. Dice que, ¿cuál es el país de residencia? Si te fijas, me está preguntando. En mi caso voy a poner México. Y vamos a darle en submit. Si te fijas, dice que se está agregando la entrada correctamente. Ahí está, mira. Ya tengo 111 puntos. 11 puntos me dio cuando me hice el registro. Y al hacer esa tarea me dio 100 puntos. Por lo que tengo 11 puntos más, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que hay que hacer, amigos. Si te fijas, aquí me dice que si cuál es la dirección de wallet. Vamos a darle un clic. Vamos a ver qué dice aquí. Dice que proveemos una dirección ERC20 wallet para recibir las monedas DUX. Es donde las vamos a recibir. Puede ser MyJeterWallet, EIDO, IMToken, Metamask, la que use cada quien. En mi caso, yo uso MyJeterWallet. Así es de que, pues, es la que voy a poner aquí, ¿no? Vamos a pegarla. Esa es la dirección mía de MyJeterWallet. Vamos a ponerle submit. Ahí está, submit. Y está agregando la entrada. Dice que solamente puedes hacerlo una sola vez. Así es de que no vas a poder cambiar la dirección una vez que la pongas. Para que tengas eso en cuenta. Entonces, si te fijas, mira, ya llevo 211 puntos. Hay que hacer todas las tareas, amigos. Aquí nos hace una pregunta. Vamos a ponerle que sí. Vamos a darle submit. Está agregando la entrada. Ahí está. Luego dice que nos unamos al canal de Telegram. Vamos a darle aquí. Click here para que nos abra el canal. Vamos a abrir en web. Y vamos a unirnos. Ahí está. Ahí estoy unido ya al canal. Y vamos a darle aquí. Nos está preguntando cuál es nuestro usuario. Así es de que vamos a poner aquí nuestro usuario de Telegram. Y vamos a darle submit. Ahí estamos agregando ya lo que es otra tarea. Si te fijas, vamos a subir a 411. Ahí está, mira. 411. Y bueno, así de aquí hay que completar todas las tareas, amigos. Ahí está seguir en Twitter. Vamos a darle, mira, de una vez. Seguir en Twitter. Vamos a darle seguir. Ahí está. Y vamos a copiar nuestro perfil de una vez. Te comento que te voy a dejar también mi cuenta de Twitter aquí en la descripción del video. Para que me sigas aquí y también seguirte. Vamos a poner nuestro usuario de Twitter. Y vamos a darle submit. En rededit tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que seguir la cuenta en rededit. Vamos a darle aquí, mira, join. Y vamos a copiar nuestro usuario. También para ponerlo en lo que es la tarea. La tarea vamos a darle copiar aquí. Y vamos a ponerlo también aquí en el formulario. Pegar y submit. Si te fijas, amigo, prácticamente es unirse a lo que son las redes sociales. Mira, aquí está YouTube. Vamos a abrir YouTube y vamos a darle suscribirnos también a lo que es la página. Vamos a copiar nuestro usuario aquí arriba, que es este. Y vamos a ponerlo también aquí. Ah, bueno, mira, aquí si te fijas nos está pidiendo la URL. La URL, entonces vamos a copiar aquí donde dice el canal. Y vamos a copiar toda esta parte de aquí. Y vamos a ponerla en el formulario. Y vamos a darle submit. Si te fijas, mira, llevo 600 puntos. Facebook. Vamos a darle aquí en Facebook. Vamos a darle me gusta. Y seguramente nos está pidiendo también el username. Para eso vamos a darle aquí en el nombre. Y vamos a copiar esta parte de aquí. Y esa es la que tenemos que poner aquí en el formulario. Vamos a darle submit. Prácticamente les estoy diciendo todas, amigo. De una vez la vamos a hacer para que veas cuál es el proceso completo. Mira, 700. Ahora vamos a hacerlo en Instagram. Vamos a abrir Instagram. Vamos a darle seguir. Y vamos a copiar también lo que es nuestro usuario. Vamos a ver qué nos pide. Sí, nos pide el usuario de Instagram. Vamos a darle aquí en nuestro perfil. Y vamos a copiarlo de aquí. Copiar. Y ese tenemos que poner aquí. Vamos a darle pegar. Y submit. En Medium. También tenemos que hacerlo. Tenemos que tener la cuenta en Medium. Aquí estamos ya en Medium. Vamos a darle seguir. Y también tenemos que copiar lo que es nuestro usuario. Y vamos a ponerlo aquí en el formulario. Pegar. Y vamos a darle submit también. Ahí está. Mira, otro 50 puntos. Llevamos a los 811. Por último, link edit. Vamos a darle clic aquí. Y vamos a darle seguir. Ahí dice ya siguiendo. Y nos pide la URL. Entonces vamos a ir aquí donde dice yo. Y ver perfil. Y vamos a copiar la URL que es esta. Y la vamos a poner aquí en el formulario. Y vamos a darle submit. Y si te fijas. Ahí está. Ya completamos todos los pasos. Son 861 puntos lo que está dando. Aparte, si te fijas. Son 50 puntos por cada referencia que tengas. Cada persona que se una con tu enlace. Que es este. Pues obtendrás lo que son 50 puntos más. Aquí amigos. Se trata de hacer todas las tareas. Y de compartir. Para poder juntar el mayor número de puntos. La cantidad máxima que puedas. Para cuando se haga la distribución. Se hará en base a los puntos que tengas. Ganes también el mayor número de monedas. Que te llegará a lo que es. La dirección que pusimos por aquí. Aquí está. La dirección que pusimos aquí. Que si te fijas ya no se puede editar. La dirección de Ethereum que pusimos aquí. Es donde van a llegar las monedas. Así es de que amigos. Aprovechen este iDrop. Es hasta el 27 de julio. Aquí está la fecha. Hasta el 27 de julio. Así que tienes 3 días para aprovecharlo. Todavía hay tiempo. De que te ganes algunas monedas. Las cuales cuando las recibamos. Pues podremos venderlas. En el momento que las tengas. En alguno de estos intercambios. Amigos. Les deseo todo lo mejor. Les deseo todo el éxito. Ojalá ganen. Un buen dinero con esto. Muchas gracias. Y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.